El club Trampolín Albacete viaja hoy hasta Portugal para participar este fin de semana en el torneo abierto de Trampolín. Si no me equivoco estarán participando alrededor de unos 600 gimnastas, entonces va a haber bastante nivel, la gente se está preparando para clasificarse a la campeonata del mundo y va a ser una cita muy importante para nuestros chicos. En esta cita se reúnen la mayor parte de clubes españoles de trampolín de España que viajan con la intención de obtener una buena puntuación para participar en el Mundial. De España van bastantes clubes, nosotros de aquí de Albacete vamos solo nosotros, los ocho, pero Madrid también va, Valladolid, Galicia, varios clubes de Galicia también van, Barcelona, nos vamos a juntar prácticamente casi todos los españoles, porque además es una cita en la que la puntuación que saques entra para poder clasificarse al Mundial, entonces estamos todos a punto para ver qué es lo que sucede. La entrenadora tiene como objetivo principal que todo su equipo, ocho participantes en total, logre esas mínimas para garantizar la participación del club trampolín Albacete en el próximo Mundial. Nuestro objetivo principal es que los niños, sobre todo con los que están entre 13 y incluso Jaime, saquen las mínimas para el Mundial. Son altas, difícil, algunos están cerca de ellas, otros ya las han sacado y tenemos que cercionarnos a volver a sacar esa mínima para asegurarnos esa plaza para el campeonato del mundo. Cristina Sainz, que ejerce en el club como entrenadora y también como gimnasta, no participará en esta ocasión para centrarse en los Juegos Mundiales, que este año se disputan en Polonia del 20 al 30 de julio. Precisamente para eso estoy al 100% en eso y en individual también no lo olvido porque a finales de julio también tenemos una concentración con el equipo nacional y valoran también como estés en forma tanto en sincronismo, que es a lo que vamos a participar en los World Games, como en individual, entonces, bueno, trabajando las dos partes. Los Juegos Mundiales tienen lugar cada cuatro años en el año siguiente a los Juegos Olímpicos. Están destinados a 25 deportes no incluidos en el programa de las Olimpiadas.